¡Hola a todos! Bienvenido a este video. El tema de hoy es animales y plantas de México. ¡Hola chicos! Nuestro tema es animales y plantas de México. ¡Vamos a repetir! ¡Eagle! ¡Duck! ¡Duck! ¡Wolf! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Bear! ¡Bear! ¡Hair! ¡Hair! ¡Bat! ¡Bat! ¡Turtle! ¡Turtle! ¡Grasthopper! ¡Grasthopper! ¡Maca! ¡Maca! ¡Corn! ¡Corn! ¡Cactus! ¡Cactus! ¡Cempasúchil Flower! ¡Cempasúchil Flower! ¡Oak! ¡Oak! ¡Palm tree! ¡Palm tree! ¡Poincerea! ¡Poincerea! ¡Cuál es tu animal favorito de México! ¡Cuál es tu animal favorito de México! ¡Cuál es tu planta favorita de México! Gracias por ver el video.